Dejarlo en paz y dejarnos a los españoles también en paz. Es decir, tenemos problemas importantísimos y tenemos que seguir adelante con esos problemas y solucionar los problemas y no andar con franco sí, con franco no. ¿Qué van a seguir? Pues no lo sé, si van a seguir con el Valle de los Caídos y tal, pero creo que tenemos una mayoría de demócratas en España, constitucionales, que vamos a trabajar para que eso no sea así. O sea, yo jamás tiro la toalla y desde luego en este sentido tampoco. Creo que la democracia tiene que ser defendida y vamos a defender como sea, como sea. Lo tenemos que defender, no vamos a decir ahora porque igual entran en el Valle de los Caídos, igual hacen no sé qué. Vamos a hacerles frente y hacerles frente. Lo tenemos complicado.